Y la tierra se llenó de su alabanza El resplandor fue como una luz Rayos brillantes salían de sus manos Y el resplandor fue como una luz Rayos brillantes salían de sus manos Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza El resplandor fue como una luz Rayos brillantes salían de sus manos Y el resplandor fue como una luz Rayos brillantes salían de sus manos Y allí estaba, y allí estaba Y allí estaba escondido su poder Escondido su poder Escondido su poder Escondido su poder Y allí estaba 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 Escondido su poder Allí estaba Allí estaba Allí estaba Allí estaba ¡Y levanta la mano en cielo y alabá la gloria de Dios! ¡Alábalo, alábale! ¡Gózate, gozate! ¡Y gózate, gozate! ¡Levanta la mano arriba! Levanta la mano arriba. Levanta la mano arriba. Y comienza a lavar a Dios. Y algo va a descender. Y algo está descendiendo. Y algo está descendiendo. Y allá arriba de los cielos. Y allá arriba de los cielos. Aleluya. Si tú te encuentras pasando por una situación difícil. Aleluya. Yo te invito a que cantes conmigo. Aleluya. Y digas conmigo. Me declaro en victoria. 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 En victoria. En victoria. En victoria. En victoria. Pero tú vas como Elías Pero tú vas como Elías Levantamos 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 Aleluya Gloria a Dios, Dios te bendiga Aleluya Nuestro hermano es con nosotros